Hola Gamers, acá estamos con un nuevo capítulo de DiveZ. En el otro capítulo como vieron nos quedamos... estaba arriba de una torre protegiendo a Inverse, que no lo mataran. Lo logré, no lo mataron. Después me dijo vení a buscarme que necesito sangre. Fui feliz porque pensé que me estaba cubriendo y me mataron mientras subí a las escaleras de la torre. Inverse no me protegió, perdí casi todo. Como verá en el inventario tengo un rifle que conseguí y el hacha que viene en este servidor. Y bueno, conseguí un poco de equipo y vine para acá. Mi cuerpo estaba totalmente desguasado. Creo que solo estaban los huesos y ya lo había enlamido y todo. Conseguí sangre, fui y se la llevé a Marco. Inverse. Y conseguimos dentro de todo Inverse. Se quedó con la mejor de las cosas. Como verán tienen un rifle... ¿Cómo se llama? Un M4A1. Como ven parece que tiene mira. Tiene mira. Entonces lo que hicimos fue bajar. Bueno, primero pasamos el video. Lo que hicimos fue lo que cualquier valiente haría. Nos fuimos. Apagamos la computadora. Nos fuimos una hora, volvimos. Y ahí fue cuando volví a ayudarlo y me morí. Pero bueno, lo curé, bajamos y nos fuimos para acá, que es yerno todavía. Estamos cerca del hospital y de las carpas médicas. Lo que vamos a hacer ahora es ir de nuevo por si hay un... por si hay ítems. Hay alguna arma buena para mí. Para... porque este rifle es bueno, pero para ir de cerca no sé si me sirve tanto. Otra cosa buena es que el servidor actualizó la versión parece. Actualizó el battle age que es como la protección anti hackers. Y parece que todos los cheats y trampas que había están deshabilitados. Así que no... El cerdo, el cerdo, el cerdo. El cerdo. Matalo, 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 matalo. No, no voy a gastar una bala. Bueno. Ah, Inverse tiene una pistola con silenciador. Sí. A ver, estoy con los primáticos. Le he visto. Bueno, les decía que ahora no... Si nos matan creo que no va a ser ningún hacker. Ahora el que nos mate va a ser un pro. Va a ser un gamer que juegue 20 años a este juego. O un poco más. No, nada. Estoy despejado. Bueno, vamos. Panditas. Normalmente, aquí es donde está la arma. Ah, comida. Esta no va a agarrar. O en esta o en la otra. En la serie en esta. Voy a la otra. ¿Estás en la otra ya? Ah, no. Bueno, cheque. Mira, aquí hay un pack. ¿Qué pack es? Hay un GPS. Ya lo agarré. Tengo un GPS. Ok, puede agarrarlo, tranquilo. No hay ningún problema. El Aku. Ese, sí, eso es un ASAL pack. Ok. Tre hops, corre. ¿Tendremos más de mí? su disparo. Tuüp. Ajá. No hay opciones, 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 hay opciones de challenges, por que si no hay opciones, vengan a me ajusto, es decir su enemigo, no hay opciones... Ah, si, de verdad, no, de verdad. Oye, de verdad. No hay opciones, de verdad. Vaya, de verdad, hay un fire station que de cerca... Ahi hay un usuario. Donde? Vení, vení, entra, 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 entra. Lo vi por las rejas, las rejas verdes lo perciben varios zombies. Ok, a ver, se agacha. No puedo crecer. Gamers, esto es algo nuevo. Fede, vi a un usuario. Yo lo vi pasar. A ver, tu vi en la central, yo vi lo de esta. Navi se fue a voltear. Ahí creo que se fue. No creo que haya pasado las carpas médicas sin entrar. O sea, no han... Ah, Poli no las vio. Lo que pasa es que los perseguían zombies. Igual lo mejor es siempre entrar a las carpas. A ver, voy a intentar salir por atrás. Se fue derecho como para el Filler Station, viste, de derecho. ¿Dónde estás? A ver. Estoy atrás. Aquí estoy. Ok, vamos para un Filler Station. Yo lo que conozco está medio lejos. El Montobre. Eh, sube, sube. Porque eso es lo que creo que va a seguir. No hay nada aquí abajo. Un cuerpo. Muere. Sí, está muerto. Pero voy a subir, voy a ver si hay alguien arriba. Oigo, tiro, oigo, tiro. Yo no los escucho. Yo sí los escucho. Pero acá adentro... Pero a nosotros no nos están disparando. No, no, no. Pero los oigo cerca, pues. Ok. A ver, ¿sí los oyes? Sí, sí, ahí. Sí, cuidado. Ok. A ver, voy a empezar a revisar. Ya va. Cuidado, igual estás muy invisible. Ah, sí. Hay que tener demasiada puntería para matarme a esas monedas. Sí. Marco muere en tres. Ah, ah. Ok, sí, cámara sí. Igual viste, lo disparan y los zombies no los escuchan. Disparamos a nosotros y vienen todos. Todos, todos, eh. Eh, aquí hay un cargador, creo que me sirve. ¿Abajo? Eh, sí. Eh, oí algo. Creo que yo mando, me caí. Ok. Eh, este cargador, Satan, no estoy seguro. A ver. Bueno, ya veo que estoy viendo tiros muy cerca. Yo no escucho los tiros. Yo los oigo. A ver, aquello es... Zombie. Otro zombie. De ahí venimos. Tienes... Ok, que eso no quiere decir nada. A ver, reviso el cuerpo. Ah, hay un zombie. Ah, ya veo. ¿Tienes? Eh... No, no. Tengo que matarlo. ¿Querés? ¿Subí? No, no, no. Lo mato yo. Ah, pero van a subir todos. Dejá, ya se van a ir. Ya se van a ir. Tengo una pistola. Bueno. No, pasa... ¿Este? Este creo que no se va. ¿Se quedó a vivir acá? Está ahí, pero... Glish. No, no, está... No sé qué sepas. A ver, eh... ¿Cartuchera checa? No entiendo. Voy. Tiene... No, tenía un hacha. Oigo tiros. Sí, yo también. Bastantes. No creo que sea... Abajo. Están abajo, están abajo. Lo digo abajo, lo digo abajo. Estoy bajando. No, no, no baje, no baje, no baje. ¿No bajo? No, 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 no. Sube, sube. Uh... Correte. Sube, te estoy diciendo. Está aquí pendiente de las escaleras y ya. Es raro que se esté mandando así. No veo, no veo. Tengo un mal sitio. Aquí, perfecto. Aquí estoy mejor. Lo vi de cerca, ¿no? Sí. No, no, pendiente de las escaleras, Fede. Hay algún lugar donde pueden subir, son por las escaleras. Creo que están en Fire Station. Los oigo aquí en Fire Station. No puede ser. No puede estar acá arriba. A ver. Fantasmas. ¿Lo oyes, no? Sí. El Ibasomi no los escucha. Lo dice de tú. Creo que puede estar arriba del Fire Station. No puede estar arriba del Fire Station. No puede estar arriba del Fire Station. Para otro Fire Station. ¿Pero es ir a la iglesia? A lo mejor arriba de la iglesia. Mmm... Bueno, vamos. La ves, ¿no? La iglesia. Pero vayamos por acá atrás. Si hay alguien tiene que estar acá. Sí. Oigo tiro. Atrás. ¿Atrás dónde? Atrás de nosotros. Algo los tiro. Entremos por atrás del Super Mario. Claro, claro. Ya, es el primero de esto. Está dentro. Ahora, ¿es un pack? Parece mejor que el que tengo yo. O es el mío. Ahora me fijas. Conseguí comida. Eh, a ver. Sí, conseguí comida. Perfecto. Acá adelante parece que no hay ningún usuario. ¿Esto es un Alice Pack? Un Alice Pack. No lo extrañé. Eh, aquí hay un... A ver. Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un céspa. Si te interesa. Es como el tuyo, ¿no? No. No. Me parece que el que está adelante es un Alice. ¿Alice? Aquí hay otro. Otro... Otro céspa. Esa es la puerta. Oigo los tiro. ¿Qué puerta? No, nada. Otra es la puerta de atrás. Ahora. Eh... A ver. ¿Esto es...? No. Vale, estoy mejor creo. Sí, voy a ver. Pero pasa que está lleno de cosas esto. Es un... 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 Entonces tenías como 8. Si... Te estoy diciendo que no mate al tipo. No tiene idea de todo lo que hace. A ver... Eh... Vamos... Eh... Para otro... Vamos a ir para la iglesia, ¿no? Ok. Mejor. Vení. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué hay acá? No hay nadie. Perfecto. Usuario sabe, hijo. No hay nadie. 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 A ver Fede. Dame un chance. Va a comer y beber algo. Listo. Vamos. Ya está. ¿Para dónde vamos ahora? Eh... Hay que buscar un lugar para poder... Campear bien. Yo no vuelvo a subir unas escaleras nunca más No, vale, tenemos que hacerlo ya Vamos para Hay que buscar un lugar para cambiar Me sigue andando medio lento Mejor que antes A ver ¿Vos te estás moviendo? No, estoy viendo Estoy viendo el edificio Donde te mataron A mí no me mataron Ok Ok, eso Pero no hay nadie, no hay nadie No hay absolutamente nadie aquí Hay que haber gente acá Ocelot, también me acuerdo de él Ah, murió otro Murió otro Hay 22 personas jugando Debería haber alguien en Cherno A menos que todos estén en Electro El hospital, está viniendo para acá ¿Le disparó? A ver, ya va No, esperemos que Va a venir para acá en algún momento Mira, ahí, ahí Son mis corriendo A ver, ya va, ya va ¿Está arriba del hospital o abajo? Arriba No, abajo, abajo, perdón Ah, ok Cerca de las rejas azules Sí, sí, sí Yo lo vi corriendo Pensé que me dijeron que estaba arriba Sí, arriba sí iba a ser un problema Si era arriba lo matábamos enseguida Mira Mira Ahí otro son mis corriendo ¿Lo ves? Se fue para... Ahí está Ahí lo ves, ahí está Ahí está muy cerca Sí, sí Me disparo A ver, esperá No, ya va Ya va, ya va, ya va Listo Se metió Vale Ahí está Ahí le hice sangrar Uy, se esconde en el árbol, no lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo Le disparó 200 veces No lo veo Está atrás del árbol Ahí va, ahí va, ahí va Ahí lo veo No lo veo yo Le disparé, no puede ser Yo le pegué No, vale Yo vi que le pegaste Yo también le pegué Y los zombies que no lo ven Se habrá metido la carpa En el hospital Pero agachate No te quedes parado Cuidado, no apriete No saltes Arriba, arriba, arriba Arriba, subió, subió, subió Está arriba del hospital Ahí lo mato No lo veo No lo veo ¿Dónde está? Arriba, en el hospital Te dije Ahí estoy Estoy mirando arriba del hospital No veo nada, Fede Se habrá Creo que ¿Quién está disparando? Yo Pero, ¿dónde, muchacho? No, no, está por acá Alfe, pero es que me dijiste Arriba del hospital En el hospital Se desconectó, me parece En el hospital Apenas subió las escaleras Se escondió por ahí Ah, ok Para mí, o se murió O se desconectó Porque ahí se murió uno Haceme un favor Pásame las cargas Para mi arma, por favor ¿No tenés? Ahí te doy No, me quedan tres Tengo miedo de dispararte ¿Bajamos? Sí, sí, no, mancha nada Pero matan Me asusté con ese sonido Matan o matan, Fede Ah, me gusta bajar Ahí está Te voy a tirar, por favor Bueno gamers Creo que Vamos a tener que despedirnos Hasta el momento Disculpen que está Medio cortado el video Al final Conseguimos un montón de cosas Hubo un bug Demasiado raro En el próximo video Lo vamos a comentar Bien que pasó Pero ya ven que tenemos Las mismas armas Y cosas parecidas Le vamos a comentar El servidor lo van a reiniciar En un minuto Así que bueno Creo que esto es todo lo suficiente Para este capítulo Estamos bien Posicionados para campear No sé si Inver ¿Querés decir algo? No, solo suscríbanse Denle like Pulga de arriba Ayúdenos a crecer Y gracias Chao, hasta luego No, solo suscríbanse